Música Continuamos con José Ortiz en los deportes Vamos a iniciar la segunda parte con nuestro comunicador internacional ese gran narrador de pelota anotador de pelota ese gran comunicador y cronista deportivo Luis Ramón Polanco de Senuyesi José Ortiz en los deportes aquí está la sección con Luis Ramón Polanco bien mis amigos del mundo deportivo ya está todo preparado para el tránsito mundial de béisbol que arranca el día 8 del mes de marzo es decir el próximo mes en el grupo A están los conjuntos China Taipei Antillas, Holandesas, Netherland Cuba, Italia y Panamá por su parte en el grupo B están Japón, Corea, Australia, China y República Checa esos estarán jugando en el Japón en tanto que en el grupo A estarán jugando en Taiwán en el grupo C tenemos a Estados Unidos, Norteamérica México, Colombia estará también Canadá y Gran Bretaña ese grupo estarán jugando en Phoenix, Arizona mientras tanto nuestro equipo de la República Dominicana está en el grupo B ahí estarán jugando frente a Puerto Rico también Venezuela Israel y Nicaragua y estarán jugando nada más y nada menos que en Miami en la Florida todo listo para el clásico mundial de béisbol muy esperado en todas partes del mundo entonces me voy con otras informaciones un total de unos 220 peloteros dominicanos se encuentran ya en los entrenamientos de primavera previo al inicio del béisbol de las grandes ligas 2023 pautada para el 22 o el 23 del mes de marzo mientras tanto tenemos de esta totalidad de 220 peloteros hay 155 que están protegidos en el roster de 40 hombres de los 30 equipos del béisbol de las grandes ligas los Piratas de Pittsburgh y los Marlins de Miami están al frente con la mayor cantidad de jugadores dominicanos con un total de 14 por equipo mientras tanto los Cardenales de San Luis es el conjunto que menos dominicanos tiene con un total de 2 por otra parte los Yankees de Nueva York tienen un total de 9 y oiga que coincidencia todos son lanzadores encabezados por Luis Severino nativo de Sabana de la Mar el Sabana Lamarino por eso a este lanzador que es uno de sus estelares o piensa ser uno de sus estelares para la próxima temporada le prohibieron portipar con República Dominicana en el Clásico Mundial falleció a detrás de 81 años el ex aceptor de las Grandes Ligas bien conocido y bien seguido en República Dominicana décadas 60 70 jugó 21 años en las Grandes Ligas Tim McCarver uno de los mejores catchers de la historia del béisbol de las Grandes Ligas McCarver se destacó con el conjunto de los Cardenales de San Luis así como también con el conjunto de los Phillies de Filadelfia señores hasta aquí mi participación en esta su sección deportiva Luis Ramón Polaco de su compañía continúe con José Ortiz en los deportes a través de Bonches Latinos Radio y Televisión saludos a la Asociación de Ciclismo de la Ciudad de Nueva York la cual van a estar representando a Sodosi la Asociación Dominicana de Ciclismo de aquí de la Ciudad de Nueva York donde estarán participando en la Vuelta Independencia desde el 21 al 27 de febrero en la República Dominicana el equipo dominicano estará allí representado por una delegación de 11 personas un delegado que es Roberto Batista quien es el presidente de la Asociación de Ciclismo en la Ciudad de Nueva York un entrenador Julio Santana y José Polanco como secretario general los atletas que van a estar participando en la Vuelta Independencia de la República Dominicana Erlín García que fue el atleta del año en la Ciudad de Nueva York en la premiación de la Unión Deportiva Dominicana realizada en el Consulado Dominicano de la Ciudad de Nueva York Alberto Vargas Santiago Vilquez Edison Peña Jochi González y Junior González esta es la delegación que va a estar representándonos en la Vuelta Independencia de la República Dominicana en ciclismo felicitamos a esa asociación ya que podemos tener un equipo como todos los años representando a todos los dominicanos del exterior invitamos a todas las compañías que puedan aportar para que ese equipo vaya fortalecido a esa Gran Vuelta Independencia para que los ayuden llamen a la Asociación de Ciclistas llamen a José Polanco también para que puedan trabajar junto a ellos para así la asociación vaya fortalecida y nuestro equipo también porque son muchos gastos que se hacen en una ruta en la República Dominicana si ya el Consulado Dominicano también hizo su aporte para que sus ciclistas también puedan llegar allá a la República Dominicana y representar el exterior desde la ciudad de Nueva York continuamos con José Ortiz en los reportes la asociación miren aquí tenemos lo que es el play de softball de los Robles en Juan López nosotros somos miembros también de esta institución como Fundación Hermanos Ortiz mi hermano también quien es miembro y colaborador de esa institución en Juan López los Robles le va a explicar cuáles son las necesidades que tienen nuestros jóvenes en esa comunidad de la provincia de España en Juan López si este club de Juan López es una organización de gente seria sin responsables que está en la directiva y necesitamos que nuestro ministro de deportes en República Dominicana le han solicitado la ayuda para ellos construir su gradería de ese play que lo utilizan los niños jugando pelota y en la noche lo juegan los adultos para jugar su gol que también es la comunidad delga él nació ahí sus padres son de ahí también esa es la comunidad de nuestro ministro de deportes y estamos esperando que el ministro dé su aporte para esta grada y también que dé aporte para judo voleibol basquetbol pelota y softball que están esperando esos muchachos que lo ayuden con su equipo para poder ayudar a esos niños y a esos jóvenes y a esos adultos a organizarse para poder hacer un buen entrenamiento y sacar a esos niños que están en su casa a veces no están haciendo nada o están en la calle haciendo nada y ahí ellos pueden organizarse y educarse con disciplina y salud el deporte es disciplina y salud esperamos que se pueda resolver esto para que toda la comunidad tenga donde sentarse y ver sus atletas jugando y los mismos padres disfruten de sus hijos cuando están en estos eventos diferentes también ellos dan ahí clases de música todo el que pueda dar un aporte para la música que ayuden a esos niños y tienen arte también da los números de teléfono ahí está en pantalla también de la Fundación Hermanos Ortiz todo el que tenga un instrumento que pueda donar para llevarlo a esa comunidad nosotros estamos dispuestos a hacérselo llegar a nuestras comunidades a nuestros jóvenes y al Club de los Robles de Juan López llamando al 347-998-3170 si usted tiene cualquier tipo de instrumento que no esté usando ya a menos que nosotros pasamos a recogerlo se lo vamos a enviar a esas comunidades que están dando clases a esos jóvenes y a nuestras autoridades que le pongan atención a los deportes el deporte da vida da salud vamos todos a ayudar a que progresen porque los pobres muchachos no tienen con qué jugar vamos a ayudarlo a todos a que puedan fortalecerse jugando bueno vamos a continuar con José Ortiz en los deportes y soltamos a todo el que pueda ayudar el Club de los Robles de Juan López que lo ayuden ellos están trabajando por nuestros jóvenes han reparado ese local que está muy bonito la comunidad lo está usando para dar clase ahí también para nuestros jóvenes están preparando esa comunidad muy bien es una comunidad muy sana porque es Juan López en la comunidad de los Robles Juan López el ministro debería sorprenderlo a ellos y hacerlo un bajo techo a ellos muy bien muy bien sería muy bueno sería miren vamos a continuar con las informaciones de José Ortiz en los deportes vamos a felicitar al Club Deportivo Dominicano quien en boliche se coronaron campeones de la Copa de Boliche en Providence en Providence celebró con más de 450 jugadores la Copa de Boliche fue ganada por el Club Deportivo Dominicano miren ahí las imágenes de uno de los jugadores de Boliche donde el Club Deportivo Dominicano fue el campeón Providence donde participaron más de 450 atletas pero también con motivo al mes de la herencia Dominicana y la celebración de nuestra independencia Dominicana el día 26 de febrero el 25 de febrero escúsenme el 25 de febrero la Asociación Dominicana de Boliche va a celebrar lo que es la Copa Independencia Dominicana en su 179 en su 179 aniversario en la bolera Parkour Line en la ruta 46 edificio número 200 de Elmond Park en New Jersey el 25 de febrero el 25 de febrero la Asociación de Boliche Dominicana va a estar allí siendo lo que es la Copa Independencia donde nuestro cónsul Don Elijo Jaques hará el saque de honor nuestro inmortal del deporte dominicano Manuelito Prince director del departamento de deporte del consulado va a hacer el saque de honor y un servidor José Ortiz como presidente de la Unión Deportiva Dominicana de Nueva York bien tenemos el honor de hacer el saque de honor en Boliche con motivo al 179 aniversario de la Independencia Dominicana el 25 de febrero bien y la de la de la de de la de la de la de la a los los conjuntos del punto de la liga de la liga de liga de llame para que para esa reunión que va a tener el 24 el 26 de febrero para hacer la clasificación de los equipos la liga de los domingos gran apertura el domingo 7 de mayo desde las 10 de la mañana van a haber premios metálicos en la categoría C va a haber un cupo limitado de 12 equipos americana nacional de 10 equipos y 6 equipos de 2 pm 6 equipos también a partir de las 2 de la tarde a las 10 de la mañana la americana continuamos con más informaciones en José Ortiz en los deportes todo el que desee inscribir a su joven en esa escuela está en New Jersey de béisbol llévenlo ahí para que lo registren miren esos jóvenes como están con nuestros entrenadores entrenando esos jóvenes para que aprendan a jugar béisbol salcedo cargo exprés a compañía de embarque de nuestra mudanza nuestras cajas de comida ropa todo lo que usted necesite enviar a república dominicana llame al salcedo cargo exprés ahí estará Chris y Marisán esperándolo para darle un buen servicio salcedo cargo exprés ahí está salcedo cargo exprés también Darío Darío es el abogado de todos nuestros dominicanos para cualquier tipo de accidente tengan llamen a Darío que Darío lo va a asesorar con todo lo que tenga que ver con un accidente de vehículo Rafael y son libre Darío Martínez se gran mocano llámelo al 212 328 09 94 Darío le resolverá cualquier tipo de accidente de vehículos Kilsi Paulino está esperándolo para que la llamen al 1646 243 6142 para ayudarle a resolver de que sus tases le lleven lo más rápido posible los tases suyos están preparando ahora en estos días ahí está Anilca Solucion con Kilsi Paulino llame a Kilsi al 1646 243 6142 esa es una gran mocana que está trabajando por todo nuestro dominicano aquí en la ciudad de New York continuamos con José Ortiz en los deportes miren tenemos una información también en la República Dominicana se va a celebrar lo que es un evento de voleibol playero en alto mayor y habrá una nueva categoría de voleibol super máster los super máster son esos viejevos que jugaban voleibol cuando eran muchachos ahora van a tener una categoría para ellos también porque aquí sabemos de muchos jugadores de voleibol que tienen su edad porque se mantienen fuertes porque viven ejercitándose viven haciendo ejercicio y viven jugando y practicando el voleibol en alto mayor del 7 al 9 de abril va a ser ese torneo doña callita en alto mayor en el hotel se va a celebrar ese gran evento y habrá un premio de 200 mil pesos dominicanos en ese evento de voleibol de playa en el hotel doña callita en alto mayor esperamos que se registren porque solo van a aceptar 12 equipos para esa categoría para poderse ganar el premio de los 200 mil dólares miren por otro lado también si en pesos escúsenme en pesos serán eso miren también vamos a hablar de lo que es la organización de los juegos patrios o juegos deportivos del exterior porque todavía no se ha conformado lo que es poner si vamos a poner ese mismo nombre se le va a poner otro pero son los juegos deportivos de los dominicanos en el exterior nosotros como presidente de la asociación dominicana de uniones deportivas aquí en la ciudad de Nueva York como presidente de la unión deportiva dominicana en la ciudad de Nueva York estamos reuniéndonos con cada una de las asociaciones deportivas para que vayan preparando lo que es su presupuesto para ese gran evento hasta ahora tenemos tentativamente lo que es una fecha del 6 al 12 de agosto ya que los muchachos han terminado y han regresado de las vacaciones de escuela y todo eso para que puedan participar todos nuestros jóvenes dominicanos que están aquí en nuestras escuelas estos juegos se van a celebrar sur 23 sur 23 una edad de 23 años hacia abajo para que para poder sacar lo que es la selección que estará presente en los juegos nacionales se van a celebrar en la república dominicana en Baní y Asua por eso con tiempo vamos a preparar estos jóvenes por eso los jóvenes que tengan 22 años ahora en el 2023 ya pueden participar en estos juegos porque cuando llegue el 2024 ya van a tener los 23 años para poder participar en esas eliminatorias representando nuestra comunidad en el exterior para los juegos nacionales si invitamos todos los dirigentes deportivos donde quiera que se encuentre en Europa en Puerto Rico a que vayan preparando sus atletas para cuando se le hagan el llamado de que se van a celebrar las eliminatorias en estos juegos estén todos preparados que todas las asociaciones deportivas puedan sacar sus atletas que van a representar a nuestro país en República Dominicana desde el exterior también queremos observarles a todos los dirigentes clubes que participen en ese evento que el equipo que gane no es la selección que va para República Dominicana no la asociación dominicana de cualquier tipo de deporte aquí en la ciudad de Nueva York dependiendo a la capacidad y calidad de atletas que vean ahí en esos juegos ellos van a ser la selección que va a representar cada una de la disciplina deportiva que va a representar lo que es la sexta zona del exterior en la República Dominicana por eso exhortamos todos esos atletas también que están en las universidades que cuenten que cuenten con nosotros para que puedan participar y representar a nuestro país también a los padres tienen hijos de madre o padre dominicano llámenos al 347 998 3170 como presidente de la Unión Deportiva Dominicana en la ciudad de Nueva York le vamos a ayudar con el consulado dominicano de Nueva York dirigido por don Elijo Hacke y el departamento de deportes dirigido por el inmortal del deporte dominicano Manolito Prince para ayudarle a ser la ciudadanía dominicana y podamos representar a nuestro país en la República Dominicana desde aquí vamos a continuar con nuestros patrocinadores Domingo Mofle Domingo Mofle en el 1900 de Girón Avenue en el 1646 837 3438 llame a Domingo Mofle para que le cubra lo que es el sensor de choque a su vehículo se lo están robando están robando también el catalítico también Domingo Mofle se lo asegura vamos a continuar con nuestros patrocinadores ahí está la ferretería Duarte llame a Patricia Santos de Ortiz en el 809-578-2521 eso es en Moca provincia España en la calle Colón número 75 en la provincia España eso es la parte alta de Moca continuamos con J. Rencar ahí está José Fernández cualquier vehículo que usted necesite frente al aeropuerto si va o en cualquier aeropuerto llame a J. Rencar ahí le tienen el mejor servicio para su transacción en la República Dominicana donde quiera que usted quiera transportarse ahí estará J. Rencar brindándole sus mejores vehículos mire ese Ford deportivo para uno arrancar para la playa abrirle el subrub y salir por ahí cogiendo ese solazo muy bonito miren esa onda miren que chulo está el carrito ahí se de playa está la José Fernández J. Rencar esperándolo también para esos ricos balnearios que hay allá en República Dominicana José Ortillo Deporte lo montan pero bien montado en J. Rencar mira está nuestro amigo Carlito el Mocano J. y J. Prestige en el 1646 938 8068 si usted tiene un accidente llámelo que él va y le busca su vehículo en su grúa se lo lleva a su taller se lo repara se lo pinta pero también le hace la diligencia para que el seguro le pague todos los daños que le hicieron a su vehículo ahí está nuestro amigo el Mocano Carlito para ayudarle en todos los servicios de daños de su vehículo pero también tenemos en el mundo auto repair allí tenemos también a Manuel Jiménez Mabel Jiménez esperándolo en Girón Avenue el mundo auto repair ahí estarán ellos con Miguel Ángel Jiménez esperando en el mundo auto repair cualquier daño que tenga su vehículo vaya donde Miguel Ángel que allí estará esperándolo para la reparación de su vehículo en Girón y la 177 el mundo auto repair continuamos con José Ortiz en los deportes entonces queremos informarle que el próximo sábado vamos a tener lo que es la asociación de arco y flecha que va a estar este sábado pero por algunos inconvenientes no pudieron estar pero el próximo sábado lo vamos a tener aquí en vivo lo que es la asociación de arco y flecha donde estarán explicándoles cómo se practica esa disciplina y dónde ellos la practican para que sus jóvenes y el que les guste el arco y la flecha estén ahí presente para que vean y puedan practicar junto con ellos y puedan aprender también los que quieran aprender a tirar con arco y flecha nos vemos amigos próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en José Ortiz en los deportes por Bonche Latinos TV nos vemos en el próximo sábado ¡Gracias!